Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de su canal Soluciones H y comenzamos Amigos, tenemos en la mesa el nuevo Alcatel Alcatel Shine Lead, el modelo es 5080A Este equipo está bloqueado por contraseña Vamos a hacerle un hard reset para poder restaurarlo de fábrica totalmente Y poder recuperar nuestro equipo El equipo debe estar totalmente apagado, sin memoria y sin chip En este caso el equipo usa nano SIM Debemos quitar esas dos, si tenemos la memoria y si tenemos el chip en el equipo Y tienen que estar totalmente apagados Esta opción te sirve si el equipo tiene bloqueo de pin, contraseña o patrón Vamos a utilizar la tecla de power junto con volumen arriba Los dos al mismo tiempo Cuando prenda nuestra pantalla vamos a soltar power Y 3 o 4 segundos después la tecla de subir volumen Nos va a aparecer un menú Con varios idiomas En este caso yo voy a escoger español Y voy a confirmar con power Aquí nos da varias opciones Nos vamos a dirigir donde dice Borrar datos, reiniciar valores de fábrica Voy a seleccionar con power De aquí nos vamos a dirigir hasta la opción con volumen menos Donde dice si eliminar todos los datos del usuario Y selecciono nuevamente con power El equipo se va a empezar a formatear Tarda uno o dos minutos En algunas ocasiones un poquito más, un poquito menos Ya terminó de hacerlo, de reiniciar el equipo Vamos a darle, ahora nos da la primera opción Que es reiniciar el sistema ahora Vamos a seleccionar con power Y el equipo se va a apagar Va a encender Pero ya lo vamos a tener desbloqueado Y sin contraseña alguna Es muy importante también Si este equipo Con este hard reset Aparte del bloqueo de patrón Contraseña o pin que tenga Tiene el bloqueo de Google Te lo va a lanzar automáticamente Entonces para eso En la descripción del video Les estaré dejando Una opción para que puedas Igual saltar ese bloqueo Que ya pues casi la mayoría De los equipos lo está trayendo Bueno amigos ya tenemos Nuestro Alcatel Shine Lit Desbloqueado Y sin contraseña alguna Cuídense Hasta la próxima